Cholita doctora, me voy a morir Cholita doctora, me voy a morir Si es que no me curas de este grave mal Me duele en el alma, sufre el corazón De un mal infinito que se llama amor Me duele en el alma, sufre el corazón De un mal infinito que se llama amor Queremos enviar nuestro saludo cariñoso Para todos los héroes de la patria Para aquellos médicos, doctoras, enfermeras, enfermeros Y todo el personal de salud que está luchando fuertemente Para sacar al virus de Ecuador, Franklin Bueno y esperemos que el gobierno también les apoye Como es debido a todos los médicos A todos aquellos guerreros de la salud Que están poniendo el hombro, que están poniendo el pecho Frente a frente para sacar adelante este virus Que les den mascarillas, que les den todos los implementos necesarios Y un pedido especial Escuché por ahí que están queriendo dar dinero para los músicos Por favor, si es posible Que ese dinero se lo dé a los médicos Te lo decimos los hermanos Carrión Tenemos muchas necesidades Pero la necesidad más principal Es los médicos La salud es lo primero ahora La salud del pueblo es lo que nosotros queremos Que no se descuida Así es que esperamos que el gobierno Tome en consideración este pedido Y apoye Dejemos de pagar si es posible la deuda externa En este momento lo más importante es la salud Dejemos a un lado los compromisos económicos Que tiene el país Y vamos a luchar para que nuestro Ecuador Este fuera de esta pandemia Acabar con este virus Que está haciendo tanto daño Franklin Claro que sí ¡Fuera virus! ¡Fuera! Y a nuestros conciudadanos Un consejito pequeño Cuando usted salga a la calle Si tiene necesidad de salir a comprar algo Cuando lo haga Tenga que manipular cualquier objeto No lo haga con la mano derecha Hágalo con la mano izquierda ¿Sí? Porque de alguna manera Pues involuntariamente Nos llevamos La mano a nuestro rostro Y recuerde que el virus también Entra por los ojos ¿Sí? Así que por favor Utilice la mano izquierda Por lo pronto A Manuela déjala a un lado Utilice a María Claro que sí Saludos cariñosos Para toda mi gente linda del Ecuador El Perú Latinoamérica entera Con este abrazo solidario Todo el mundo va a salir adelante Éxitos Mundo entero Cholita doctora Me voy a morir Cholita doctora Me voy a morir Si es que no me curas De ese grave mal Me duele en el alma Sufre el corazón Vengo al infinito Que se llama amor Me duele en el alma Sufre el corazón Vengo al infinito Que se llama amor Chao, chao